El que ha manifestado su poca intención de continuar siendo alcalde. Yo les puedo contar otras experiencias, como la que yo tuve cuando fui primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Getafe y hasta el día 27 de mayo, que fueron las elecciones, permanecí en mi cargo cumpliendo el compromiso que había adoptado con los ciudadanos de Getafe. Pero creo que esa pregunta, como digo, la tiene que formular el alcalde de Madrid porque él es el que ha manifestado en diversos medios su no voluntad de continuar en el cargo.